Sé que no Unas horas de más el pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy te lo voy a decir y me armé de valor yo ya no quiero verte Y si quieres amor te das y si quieres un poco más De enrequecer a cambio si no quieres verte ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer en mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor me gana ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer en mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que sigo siendo amada Sé que no Que no podré borrar el nombre de mi mente Aunque yo lo entiende Sé que soy unas horas de más el pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy te lo voy a decir y me armé de valor yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio si no quieres verte ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer en mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber tú estás en mi cama De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor me gana ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer en mi cuerpo cada madrugada Deber amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama No sé qué decidiste pero yo firme estoy Y a tu amor Y a tu amor No voy a renunciar No sé cómo lo tomes pero doy mi palabra de honor Que te quiero así Y en eso basta ¿Qué esperas? No te pongo con visión Yo te amo Y quien te habla así es mi corazón enamorado Lo siento yo no soy capaz De renunciar a ti Sostengo firmemente Que te quiero así Aunque sea escondida Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondida Pero que te viva Yo se bien perdería la razón Sin ti mi vida ¿Qué esperas? No te pongo con visión Yo te amo Y quien te habla así es mi corazón enamorado Lo siento yo no soy capaz Lo siento yo no soy capaz De renunciar a ti Sostengo firmemente Sostengo firmemente Yo se bien perdería la razón Yo se bien perdería la razón Sin ti mi vida Aunque sea escondida Pero no me digas Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondida Pero que te viva ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! ¿Para qué quieres que vuelva ahora que no siento amor? Comprendiste que te amaba y tú en cambio herías a mi corazón No hacen falta las promesas, pues no pienso regresar Fui en tus manos libre abierto y nunca supiste amarme de verdad Ahora no, 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 no quiero nada Y sobran las palabras, ya no quiero nada ni saber de ti Ahora no, 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 no quiero nada Es demasiado tarde para unir de nuevo lo que antes te di No hacen falta las promesas Pues no pienso regresar Fui en tus manos libre abierto y nunca supiste amarme de verdad Ahora no, 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 no quiero nada Ahora no, 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 no quiero nada Es demasiado tarde para unir de nuevo lo que antes te di Ahora no, 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 no quiero nada Ahora no, 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 no quiero nada Es demasiado tarde para unir de nuevo lo que antes te di Ahora no. Jamás me arrepentí, nunca me detengo a contar lo que gané o perdí. Hay subidas y bajadas en el amor, lo sé muy bien. Siéntete con Dios y si contigo me equivoqué. Amor, ¿y qué? ¿Qué viene otra atrás de mí? También lo sé, más no estoy arrepentida porque te viví de norte a sur. Y fui feliz, arrepentida. Que ni se diga, una caída no es un final. Todo es un juego en esta vida donde no siempre se puede ganar. Te digaste más de la cuenta, con muy poca cosa se conforma ella. Arrepentida. Que ni se diga, estoy entera y te digo adiós. No hay recelos, no hay rencores. Todo fue un sueño lindo y tanco. Desde a oeste hasta hoy. No hay recelos, no hay recelos, no hay recelos. Tú ve tus besos, de arriba abajo. Sí señor, te derroche. Que no me lleves, si me abandonas. Solo deseo que te vaya bien. No hay recelos, no hay recelos en tu partida. Si al fin y al cabo vas a volver. Arrepentida. Que ni se diga, una caída no es un final. Todo es un juego en esta vida donde no siempre se puede ganar. Te digaste más de la cuenta, con muy poca cosa se conforma ella. Arrepentida. Que ni se diga, estoy entera y te digo adiós. No hay recelos, no hay rencores. A no pasos, no hay recelos, no hay recelos. Pon las cartas en la mesa y al hacer las cuentas hoy verás quién soy No me pidas que me quede ni me toques nada, hoy de ti me voy Siempre intento hacer firmeza por unir las fuerzas de tu amor, te pedí Deciocho primaveras reunidas en una con ganas de ti Tu amor fue un vaso de agua donde yo me ahogaba, veo que tonta fui Porque ahora me doy cuenta que resulta fácil ya no ser de ti Pero no, no quiero tu amor así de fácil Tu orgullo dirá tal vez que tú, que tú ganaste Pero no, no quiero tu amor así de fácil Porque así de fácil sin valor fue tu amor Siempre intento hacer firmeza por unir las fuerzas de tu amor, te pedí Deciocho primaveras reunidas en una con ganas de ti Tu amor fue un vaso de agua donde yo me ahogaba, veo que tonta fui Porque ahora me doy cuenta que resulta fácil ya no ser de ti Pero no, no quiero tu amor así de fácil Tu orgullo dirá tal vez que tú, que tú ganaste Pero no, no quiero tu amor así de fácil Porque así de fácil sin valor fue tu amor Tu orgullo dirá tal vez que tú, que tú ganaste Pero no, no quiero tu amor así de fácil Pero no, no quiero tu amor así de fácil Porque así de fácil sin valor fue tu amor Pero no, no quiero tu amor así de fácil Gracias por ver el video